¡Ey maldito! Nosotros somos Mistery. Los invitamos para el próximo 5 de octubre vamos a tener un brutal concierto Los 30 años de Blases Manda de Internet de España. Acompañándolos desde la ciudad de Cali, Uturzul y otras bandas del departamento. Va a haber una noche brutal, los esperamos. 75 mil pesos la boleta en preventa para que estén pendientes. ¡Ey maldito!